Hola amigos de InfoMarketing, hoy me encuentro con Jorge Flores, director de Branding y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el Marketing Mobile. ¿Qué tal? Bienvenido Jorge. Muchas gracias Ale por la invitación y bueno, yo encantado de apoyarlos en todo. Bueno, cuéntame, ¿no? Para personas que no saben qué es el Mobile Marketing, ¿puedes definirnos en pequeñas palabras qué es? El Mobile Marketing es, bueno, el conjunto de estrategias que se dirigen exclusivamente a los smartphones. Si bien las campañas de consumo masivo, las campañas creativas iban pues dirigido a los canales tradicionales, el Marketing ha evolucionado, ha evolucionado mucho en cuestiones de tecnología. Entonces ahora esta tecnología está reflejada en el smartphone y es a donde nosotros debemos atacar. Eso es el Marketing Mobile actualmente. ¿Y cómo puede beneficiar a una marca en una estrategia de marketing? Bueno, las estrategias de marketing siempre están dirigidas al consumidor, ¿no? Y si bien antiguamente pues el consumidor lo teníamos sentado en un televisor para poder por fin llegar con algo de publicidad o de repente tenerlo pues en una computadora, pero no siempre están ahí, ¿no? En cambio, el smartphone es una herramienta que está 24-7 en la mano del consumidor. Se ha convertido pues en una extensión del cuerpo humano, ¿no? Y es una herramienta que es personal, es persuasiva y es interactiva. Las marcas tienen que interactuar con las personas y para esto, en términos publicitarios, para nosotros es perfecto lo del smartphone, ¿no? Y lo de la publicidad dirigida en base a este canal. ¿Y hay algún obstáculo que pueden encontrar las marcas cuando atraviesan por primera vez con esta nueva herramienta? Mira, obstáculos tienen casi todas las campañas publicitarias o estrategias de marketing. En lo que es cuestión de los smartphones yo le encuentro muy poco. Si bien yo llevo 20 años trabajando en lo que es publicidad, las plataformas de smartphone tienen poco de obstáculos, pocas de debilidades. De repente anteriormente sí, ¿no? Porque había una poca información tanto de las marcas como de los usuarios en cuestiones del conocimiento del smartphone. Pero eso con el tiempo ha ido pues cambiando. Y igualmente otra debilidad que antes había era la lentitud, ¿no? Pero eso pasaba por el hecho de que las empresas adaptaban las campañas ATL, BTL o digital a los smartphones. Pero ahora ya se está pues focalizando exclusivamente contenido dirigido al smartphone y esto ha mejorado la rapidez, ¿no? Y hay incluso, pues no sé, contenidos muy sencillos en GIFs animados o videos verticales que hacen la reproducción mucho más rápida. Por eso creo que el smartphone pues tiene pocas desventajas en ese contexto, ¿no? Lo que es móvil es el futuro actualmente. Aparte creo que es una ventaja para que las marcas también puedan generar un engagement con su público, ¿no? Exacto, la conexión es directa. Cuando las marcas tienen que comunicar directamente a su público objetivo, no hay mejor forma que cuando lo tienen pues en la mano, ¿no? Puso caras de contenidos que, por ejemplo, a través de GIFs, ¿no? Que es lo que está hoy de moda. ¿Cómo va a ser esa estrategia de contenido en cuanto al mobile marketing? En cuestiones de contenido, pues las empresas deben de enfocar sus balas, por así decirlo, a crear contenido exclusivo directamente para el smartphone, ¿no? No adaptar campañas creativas al smartphone, sino exclusivamente pensar en smart, pensar en lo móvil. Lo móvil es el futuro y, bueno, hay que aprovechar todas las tendencias, todas las herramientas que actualmente se están dando, ¿no? O sea, por ejemplo, la realidad virtual, la inteligencia artificial, todo lo que son geolocalizaciones. Esta clase de herramientas nosotros debemos de usarlas, debemos de repotenciarlas, porque es ahí donde el colaborador interactúa con las marcas. Hay muchas marcas que tal vez están por primera vez implementando esto y quieren saber si va a haber un retorno efectivo o no. Entonces, ¿cómo medir eso si es rentable? Claro, la medición siempre es un poco complicada en todo lo que a campaña publicitaria o creativa se refiere. Debemos de apoyarnos un poco en lo que son las mediciones tradicionales, como Google AdWords, Google Analytics, pero ¿qué mayor retorno de la inversión que la misma compra? No sé si les puedo contar un caso en el cual, por ejemplo, Nike, esta empresa que vende zapatillas, desarrolló una campaña exclusivamente para móviles y ellos conmemorando el gran salto que dio Michael Jordan para encestar en el baloncesto, se desarrolló toda una campaña que se apoyó en dos plataformas. Una que es el Snapchat y la realidad aumentada. Entonces, cuando los usuarios estaban en algún sitio, prendían su Snapchat y veían a Michael Jordan en realidad en el aire, levitando. Se podían acercar y veían la zapatilla que es... Lo sentían como si fuera en vivo. Como si fuese en vivo, ¿no? Entonces, la realidad aumentada ahí fue muy, muy, muy bueno. Y vieron la zapatilla, le dieron clic, apareció una landing page donde se muestra el modelo, se ven las tallas, das la compra y te llega el paquete a tu casa. O sea, el resultado es directo. La opción y la decisión de compra se realiza en el mismo sitio. Y de esa manera, como el ejemplo que cuentas, también hay muchas marcas que tal vez toda la campaña o toda la estrategia quieren vincularlo netamente en una estrategia de mobile, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo un poco más específico, ¿no? Por cada estrategia, para cada medio. Si bien las campañas creativas o las estrategias dirigidas al móvil pueden vivir solas, pueden convivir en un ambiente que solamente se utiliza exclusivamente en las plataformas de los smartphones, nosotros recomendamos que haya un mix, ¿no? Un mix, por ahí, que una sinergia tanto en la publicidad tradicional como en lo que son publicidad ahora en los smartphones. Si es que, por ejemplo, los smartphones nosotros podemos, pues, tenemos muchas herramientas como, no sé, pues, mensajes SMS, mensajes multimedia, los códigos QR que se traducen en una experiencia del usuario. Entonces, habría que también ir un poco con la publicidad tradicional en medios digitales, ¿no? Los banners, por ahí que las, este, los videos. Pero hay nuevas tendencias como la geolocalización que les estaba diciendo, lo que usa Waze, lo que usa, no sé, Foursquare, que en realidad están llevando la publicidad al momento donde la persona está. Y, bueno, existe todo un mundo de aplicativos que es donde nosotros tenemos que estudiarlo cada vez más y dirigir nuestra, nuestra estrategia a esta clase de, a esta clase de aplicativos, a este mundo que es gigantesco. Claro, entonces hay que vincularlo también con la publicidad tradicional para que ambos lleguen al objetivo que quiere la mano. Exacto, exacto. Una sinergia nos parece, para nosotros, la mejor estrategia publicitaria. ¿Qué tendencias podemos encontrar? Algunos comentas, ¿no? Otros que estén ahorita de moda. Bueno, las tendencias, como te decía, para, para el 2019, que se nos viene, para el 2020, para el 2020, yo creo que la realidad virtual va a ser la vedette, por así decirlo, de la publicidad, ¿no? Los pagos por el smartphone también va a aumentar mucho, porque las personas ya le están perdiendo miedo, miedo a realizar compras, a realizar pagos desde su smartphone. Y también la geolocalización. Insisto que eso es algo en lo que deberíamos de apuntar nuestras balas en cuestiones de estrategia digital, creativa, dirigida al smartphone. Fuera de ello, los videos, pero en formatos verticales, también será una tendencia, ¿no? Como en Instagram. Como en Instagram. Por ejemplo, dentro de las redes sociales, ¿qué recomendaciones le puedes recomendar a las marcas que están optando por esa estrategia? Las redes, pues, en realidad han generado todo un boom en la publicidad, ¿no? Antiguamente uno podía ver un comercial de televisión, un panel, pero ¿cómo sabía yo que me gustaba, no? O en Facebook. Ahora en Facebook tú pones like, compartes, comentas, incluso las mismas marcas se personalizan y te hablan de tú a tú. Es perfecto, porque si las marcas quieren enamorar a sus consumidores, pues deben estar al nivel de las personas, deben humanizarse. Y el smartphone es una herramienta perfecta para ello, ¿no? Porque se ha convertido, como les digo, en una extensión del ser humano y es una herramienta para la mente, ¿no? Y eso no tiene límites. ¿Qué recomendaciones le das a las personas que están experimentando por primera vez con este mobile marketing? Que no tengan miedo, ¿no? Que esto es un boom que ya se ve desde hace años, desde el 2016. Se sabe que los motores de búsqueda se realizan ahora directamente desde el smartphone que desde una computadora. Entonces, esto es una cresta de una ola donde tanto usuarios como marcas deberemos de estar ahí, ¿no? Porque si no nos quedamos atrás. Y la brecha entre edades que existe, no sé, de los que usan el smartphone, que es desde los 15 hasta los 45, cada vez se va ampliando. Hay niños que lo usan y hay personas mayores que ya perdieron el miedo a usar un celular inteligente. Entonces, las empresas también deben de perder el miedo. Y las personas, tanto en las áreas de marketing, deben involucrar estas estrategias dirigidas al móvil porque ese es el futuro, ¿no? El móvil es el futuro. Perfecto, Jorge. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. ¿Alguna palabra que quieres agregar para despedirte? Bueno, más bien agradecerles a ustedes por la invitación de ser columnista en lo que se refiere a marketing. Mi sección se llama Marketing a la Vena. Y vamos a estar dando, pues, algunos tips, algunos textos en lo que a marketing se refiere. Pueden también escribirnos a info.brandteam.com.p, es la agencia de publicidad. Que nosotros, pues, no nos consideramos una TL, una BTL, una digital, una móvil smart, si no nos consideramos una agencia integral, ¿no? Las barreras en la publicidad se han roto, ya no existen estos... Todo es un mix. Todo es un mix. Ahora todo es una publicidad, pues, dirigida por todos los canales existentes. Y, bueno, el móvil marketing se ha convertido en lo mejor como publicistas que nosotros podemos tener. Y para el 2020, yo creo que el móvil marketing va a dominar la publicidad a nivel Perú, a nivel mundial. Aunque suene extraño, pero de repente lo que hablamos hoy, en dos, tres años, sea obsoleto. Y, bueno, va a seguir igual las marcas, va a ir a lo importante. Exacto. Entonces nosotros vamos a tener que siempre estar con la tendencia, siempre estar en la cresta de la ola, como les decía, y no quedarnos atrás, ¿no? Las marcas que no sigan esta tendencia, que no sigan esta tecnología, pues, van a ir quedando desde atrás y su competencia sí lo va a lograr. Es algo muy importante que has dicho, ¿no? Que las marcas tienen que actuar esta tendencia si no se quedan atrás obsoletas. Exacto. Cada año, cada vez, todo va a ser más móvil. Y, bueno, les recomiendo que pierdan el miedo y que se apoyen en una agencia creativa como Brand Team para darles un soporte y una estrategia bien dirigida y creatividad pura dirigida a los smartphones. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya saben, amigos de InfoMarketing, si quieren saber más sobre este tema, pueden consultar en una nueva columna de Jorge Flores, de Brand Team, y también en la página web de InfoMarketing.p y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!